De verdad y se los digo de todo corazón, yo sí vivo muy emocionado con los atletas, con los deportistas colombianos. Acaban de terminar los Juegos Panamericanos Junior. Impresionante presentación de los atletas de nuestro país. Un segundo lugar por debajo de Brasil. Lo que se viene para Colombia a nivel olímpico, definitivamente va a ser algo que nos va a poner a soñar y nos va a llenar de felicidad. Pero lo que más me aterra de los deportistas colombianos diferentes al fútbol, y disculpen que voy a hacer esta comparación, es cuando un deportista diferente a la disciplina llamada fútbol ve una camiseta de Brasil, ve una camiseta de Argentina, de los Estados Unidos y de donde sea, y en su mente está, voy a ganar, voy a hacer historia, voy a romperla, voy con todo, sea colectivo o sea individual. ¿Cómo nos han demostrado estos jóvenes? Que se puede, que no hay que comer de camiseta, hay que respetar, pero que la historia está en ir y ganar, que este es el momento sublime, que es el instante primordial que tiene el deportista en este instante, en este momento, y no aplazar, y no aplazar, y no estar pendiente de que se termine el partido, pedir la camiseta, que es un acto realmente llamativo, no es malo, pero ¿cómo van y ven una camiseta del país que sea? Los patinadores, los pesistas, los boxeadores, los de atletismo, los de voleibol, no me puedo quedar aquí enduberando, natación, cualquier cantidad de disciplina, judo, los de contacto, lo que sea, los de raqueta, es impresionante, además se lució Colombia, ¿no? Se lució Cali, se lució Cali, Cali se lució, de nuevo Cali demostró ser esa gran ciudad deportiva de este país y del continente una de las más grandes. Felicitaciones de todo corazón a todos los deportistas que participaron en estos Juegos Panamericanos, qué orgullo un segundo lugar, qué orgullo un segundo lugar, y el que me llega a escribir que después del primero y segundo es perdedor, es porque siempre es segundo. Felicitaciones y ojalá toda esta energía positiva, toda esta energía deportiva, esta sensación que se sentía durante estos Juegos Panamericanos, se siga sintiendo en la ciudad y no solamente haya sido flor de verano. Felicitaciones de nuevo a todos los organizadores y a los deportistas y qué pintada de cara, lo que se viene para Colombia, muy bravo, muy bravo, qué bueno.